hola chicas como están vine a la tienda muchachas a recoger un poco de comida porque ya necesito no mi refrigerador ya casi está vacío y ya es tarde ya es tarde pero necesitaba venir a recoger unas cosas antes de la cena porque no tengo para la cena nada hoy la verdad mi esposo está trabajando en la lavandería y este y tengo la cocina bien llena de cosas chicas y no he podido acomodar todo está lleno de verdad de cosas porque la mil lavandería está cerca de ahí de la pues de la cocina ya ustedes saben y pues bueno él puso todo en mi cocina está lleno y ya es bien tarde necesito algo para la cena así que viene a recoger algo para hacer de cenar viene a rapidito rapidito ando aquí yo voy a dos tiendas diferentes donde yo compro mi comida la compro en la tienda de audi pero a la tienda que viene ahorita este es porque aquí viene a recoger un pedacito de pollo para hacerle al niño un calito de pollo porque no se siente bien anda un poco enfermo de la nariz y con un poquito de resfriado entonces le voy a hacer un calito de verduras y viene aquí esta tienda porque aquí es donde compro normalmente el pollo un pedacito de pechuga de pollo que es lo único que estoy que que estoy cocinando ahora pollo toda carne blanca entonces viene para acá y pues bueno voy a ir a recoger a audi lo que necesito todo lo que necesito para estos días o más bien ya para terminar esta semana y este y pues ya las miro ratito les voy a enseñar qué fue lo que compré y este yo creo que va a ser tardecito por la tarde ya ya la nochecita porque ya está tarde se mira adentro aquí la luz porque está este adentro de las luces pero ya es tarde pero bueno las miro en un rato ok ya regresé ya estoy en casa les voy a enseñar lo que compré no compré mucho compré solamente lo que necesitaba para terminar la semana porque ya casi es mitad de semana entonces ya para terminar ya a mí me gusta planear mis comidas para las que son nuevas aquí ya les hablé de esto en uno de mis vídeos esta es la manera en que yo ahorro cuando voy a comprar este mi comida porque me gusta planear las comidas de la semana por ejemplo lunes martes miércoles jueves siempre decido lo que voy a cocinar y si en algún día de algún día de estos decido cambiar el menú o no se me antojo lo que vamos a lo que voy a cocinar entonces lo cambio es ahí donde me salgo del presupuesto o porque tengo que ir a comprarlo porque no no lo tengo en mi en mi despensa o en mi refrigerador porque yo planeo mis comidas entonces pero esta semana fue exactamente lo que pasó entonces por eso tuve que ir a comprar y este para terminar la semana no fue mucho gasté 18 dólares el pollo lo compré separado en otra tienda como les dije lo compro separado en otra tienda y es donde me gusta comprar el pollo gasté en el pollo como nueve dólares porque traje dos paquetes ya les enseño ahorita pero el pollo está en especial normalmente está a la pechuga de pollo que es la que yo utilizo siempre es cara siempre está muy cara pero hoy está 98 centavos la libre yo hago es like thank you lord porque estaba barata entonces me traje dos paquetes para uno para hoy porque voy a hacer un calito de verduras para el niño y la otra porque no sé que voy a cocinar con él pero lo traje porque estaba barato no lo podía dejar y este y bueno el pollo y la carne si yo no la refrigeró chicas por eso nada más traje dos porque voy a cocinar una horita y el otro seguramente si no es mañana pasado el fin de semana pero a mí no me gusta frizar la carne yo no compro la carne frizada no me gusta en mi congelador tengo el hielo y prácticamente en la nieve o el ice cream cuando le compro el ice cream a los niños pero nada más yo no mantengo frutas frizadas verduras frizadas o carne frizada no me gusta la carne congelada prefiero ir a comprarla cuando la ocupo día a día es eso es lo único que no compro chicas cuando yo voy a comprar la despensa casi nunca compro carnes a la carne la compro por ejemplo si el lunes o el martes decidí que voy a hacer cierta receta que lleva carne ese día voy y compro la carne es lo único que nada más voy y compro no me gusta tener la frizada en el refrigerador pero es cuestión nada más de cosas que yo siento que es mejor fresco entre comillas fresco porque acá en eeuu todo es frizado todo es procesado muchachos la verdad que esto no es como nuestros países que haya mataban la gallina yo recuerdo que iba a donde vendían el pollo recién matadita la gallina y el pollo fresquecito acá no es así pero aún así por eso todavía prefiero comprarlo así porque imagínense después sí que ya es procesado y todavía que la meta del refrigerador y la tenga por días o por semanas ahí frizada como que no pero bueno chicas les voy a enseñar lo que compré no fue mucho pero las buenas señales y que ya no se mira muy bien como que la luz ya no me va a ayudar mucho y tengo todas las cosas aquí en mi counter chicas porque mi cocineta o mi kitchen island está ocupada con todas las cosas que mi esposo me tiene ahí arriba pero vean traje un cereal el niño se le antojó y dije lo voy a complacer solamente porque se siente mal pero yo casi no les compro cereal creo que ya lo he mencionado antes porque la verdad que el cereal no tiene nada de bueno es pura azúcar y el azúcar no les ayuda en nada entonces les compro uno de vez en cuando para consentirlos cuando quieren algo dulce así pero la verdad es que casi no les compro les compré este y le compré él me pidió una leche de chocolate eso se la compré esta que es leche con chocolate y traje un galón de leche porque el galón de leche si ya lo necesitaba ya se me había terminado el otro traje un queso parmesano en polvo o ya es pues gris cheese parmesano está como en polvo para el espagueti y traje un jugo de naranja este estaba en especial también normalmente está dos dólares hoy estaba a 169 traje un paquete de papas rojas de las papas rojas son las que me gustan a mí para hacer de todo 2 aquí lo venden así solamente en las tiendas hispanas o las tiendas mexicanas ahí si lo venden por libra y a veces mi esposo va y lo trae pero pues estaba ahí yo lo necesitaba y traje dos la verdad que eso significa nada pero me traje dos bolsitas creo que son a 60 centavos me traje un buen porque voy a hacer un pastel y lo ocupo para para el shopping no como se dice para el betún 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 traje aguacate los aguacates de esta 39 centavos todo mi esposo los come mucho porque él tiene colesterol alto entonces ahí le ayuda mucho el aguacate y traje esta lechuga que en mi home pasado o en el otro home case de comida les comenté que a mí no me gusta esta lechuga casi y que yo casi no no la compro hoy la traje otra vez chicas porque mi hija le gusta mucho esta lechuga a la niña le gusta en algo en especial y pero les voy a decir porque no la compro porque no la compro porque no me gusta y porque es porque chicas la lechuga esta cabezona cabeza no sé cómo le llaman en inglés se dice iceberg a esta lechuga no tiene vitamina para nada es pura hierba entonces según los estudios esta esta lechuga no tiene absolutamente nada nada de vitamina no es como la lechuga romana esa si tiene vitamina esta no entonces no vale la pena yo siempre digo si voy a comer hierba por lo menos que tengan vitaminas entonces por esa razón yo no la compro porque es pura hierba es pura hierba nada más pero a mi hija le gusta entonces la traje por esa razón porque le gusta en especial en algo que yo le cocino le gusta la lechuga con este se le hace mucho más fácil no sé por qué pero bueno por eso le traje una y traje dos latas de estas porque voy a hacer un un chili que le llaman una sopa de chili y la receta dice exactamente la medida entonces ya las compré mejor para hacerlas para hacerle a los niños una receta de un chili que lo voy a hacer muy pronto y el tomate chicas es algo que a mí no me puede faltar en mi cocina no puede faltar tomate cebolla siempre tiene que haber en el refrigerador y hoy estaba a 69 centavos la libra yo dije no yo me tengo que llevar lo más que pueda hoy porque la vez pasada que fui lo tenían casi como a 189 la libra entonces imagínense hoy yo creo que el tomate estaba caro porque la verdad estaba 189 y ahora lo tenían a 1 a perdón a 69 centavos que me traje no supe ni cuánto fue porque no lo pese ellos lo pesan ya la registradora pero de todas maneras estuvo bien este voy a estar ahí por más antes de que estuvo de precio y le traje unos pies estos son como chicharros porque voy a hacer una comida china y este y entonces el pollo este aquí está el pollo que traje chicas aquí están las pechugas vean me costó 5.95 el paquete y trae tres pechugas super grandes esta esta viene sin el sin la piel ya y ésta si trae piel y ésta me costó 3 dólares y aquí está el precio 3 dólares con 40 centavos claro el precio regular sería 8 61 pero yo utilizo una tarjeta de la tienda esta que se llama advantage car como dice aquí así está y si tienes esa tarjeta pues el precio te va a salir a ese precio si no la tienes entonces te sale a ese precio de 8 61 entonces yo utilizo siempre la tarjeta y pues por eso aquí me salió a 5 95 pero si yo no hubiera tenido la tarjeta me hubiera salido al precio regular que dice ahí regular price 10 55 pero así es como ahorro chicas siempre hay que buscar la manera de ahorrar buscar las baratas como son las maneras que puedes ahorrar entonces nada me traje dos paquetes porque esta comida china la voy a hacer con una de este pollo en uno de estos días entonces para eso traje esto traje zanahorias pero creo que ya las vuelvo el niño traje un paquete de zanahorias y también me traje unas bananas este estas bananas me traje no traje muchas porque la vez pasada se me echaron a perder pero ahora sí se me antojaron entonces me traje estas bananas me traje un cilantro el cilantro lo venden aquí en bolsa chicas en la tienda hispana como les digo en la tienda mexicana si los venden sueltos pero pues yo no voy mucho para allá casi mi esposo a veces pasa por allá y me los traen y yo no he tenido tiempo de ir por allá entonces este yo lo compro sin frenado y me costó 60 centavos la bolsita solamente es uno y aquí tengo la espinaca una bolsa de espinaca me traje y nada eso fue todo prácticamente no fue mucho chicas pero este es lo que voy a necesitar para terminar ya la semana aquí tengo la leche y este tengo lleno aquí mi counter porque ya necesito mi cocina limpia chicas pero esto fue todo lo que traje este hay una tienda hasta donde yo voy es muy bueno chicas esta tienda si es muy barata donde yo voy a comprar me gusta y porque ven muchos productos orgánicos ya más adelante les voy a hablar de lo que los productos orgánicos porque ustedes me hablaron de que se trataba el producto orgánico que era orgánico y yo sé que en nuestros países no se utiliza mucho el producto orgánico porque no es necesario la verdad gracias a dios creo yo que no es necesario pero más adelante les voy a hablar de lo orgánico del para las que no saben y este y porque yo compro en lo más que puedo comida orgánica tiene que ver mucho con con la enfermedad de mi piel pero la verdad es que comer orgánico comer saludable comer sano es lo mejor que podemos hacer para nuestro es el mejor regalo que nosotros las esposas mamás le podemos dar a nuestra familia de verdad que si cuesta caro no no cuesta caro chicas de verdad que vale es mejor gastar unos cuantos dólares más en la comida que en tu visita al doctor de verdad las visitas al doctor muchas veces salen mucho más caras aquí en eeuu ustedes saben las que están acá que una visita al doctor está por los cielos por lo menos para las que no tenemos aseguranza yo no tengo aseguranza yo no tengo ayuda del gobierno mucha gente tiene ayuda del gobierno aplican para la ayuda del gobierno yo no tengo nada que ver con el gobierno entonces yo no tengo aseguranza yo tengo que pagar mi visita al doctor la tengo que pagar en efectivo cuando voy es muy caro entonces prefiero gastar un poquito más de dinero en lo que es orgánico saludable para mi familia y me evito un poco más de problemas son un problema grande que es el de ir al doctor entonces este pero ya después les voy a platicar chicas de qué se trata lo orgánico porque sé que algún par de ustedes me han preguntado en uno de mis vídeos pero nada este fue el vídeo de hoy espero que han disfrutado este haul de comida chico ya para la otra semana probablemente voy a hacer ya la compra de toda la semana y mi menú de toda la semana y se los voy a compartir ok así que pues bueno espero que tengan un muy buen día o resto del día no sé a qué hora van a ver este vídeo pero dios me las bendiga y si eres nueva aquí te gustan los vídeos de limpieza decoración organización cocina compras y demás pues te invito a que te suscribas ahí abajo y que le des clic a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos y pues muchas gracias por estar aquí mi nombre es pilar dios me las bendiga y nos vemos pronto papá y 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